hola soy Keito Homa bienvenido a mi canal hoy vamos a caminar y para conocer los héroes, los héroes, los héroes, mira quién es él? mira esta estación cuando yo estaba usando método en teleférico aquí es los héroes estación los héroes es el último estación de una línea vamos a caminar aquí dice hermanas mirabal minerva hermanas 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 hay que aprender historia, se grilisísimo pasa algo hizo algo como super héroe para el dominicano pero desculpa yo no estoy estudiando bien pero yo no sé nada de ellas si alguien puede enseñarme me avisas por favor aquí es el ministro de energía energías y minas, wow, república dominicana, energías aquí bandera de muchos países, estufa, venezuela, qué es eso? saber, pensar, trabajar saber, pensar y trabajar ho, 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 hay que ser ah, aquí es la universidad dominicana pero haciendo vacunas gracias, gracias aquí adentro, seguro el campo, o sea un play de béisbol, jaja, yo escuché a alguien jugando, siempre, siempre dominicana, jugando béisbol bueno seguro estoy caminando un poco a atrás del centro de héroes pero bueno llegamos a estar mal y regresamos vamos a ver aquí bueno el edificio, super super limpio y bonito Impospa, el club de nudo de compras online bueno, bueno, está bueno aquí plan de normalización para extranjeros ho, 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 y aquí casino grande ah, guau, está casino grande ah, guau, está casino grande ah, guau, está casino grande ah, casino grande y ya llegando malecón, jajaja, buena y aquí bueno, caminamos, jajaja, aquí no sé pero caminamos llegando, llegando malecón sí, nosotros vivimos bueno, una vez yo caminé, o sea, manejé aquí malecón sí, pero, ¿qué dice? y aquí dirección general de migración en el pasaporte ay, si pasa algo, puede venir acá también, ¿verdad? gracias, gracias, gracias a ustedes gracias por estar vamos a tu... dirección general, mire Garcón de Conce gracias, seguimos caminando bueno, seguro allá está entrerero, espero pero vamos a entrar de este lado mira, hasta la malecón qué lindo, qué lindo bueno, buen día, mi gente ese edificio, ¿qué es eso? si alguien sabe, me avisa, bueno, no se puede preguntar señor, señor, este edificio, ¿qué es eso? este edificio es antiguo, agua y luz antiguo, agua y luz sí y ahora mismo ya ha abandonado? es generalísimo Trujillo, Trujillo morir ah, ok, hace mucho tiempo entonces tiene 40 años, es ruina, abandonado abandonado ningún gobierno le ha interesado correr por todo eso ala, 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 entonces, ¿qué te dirías que son? bueno, esto es lo que ya tú sabes, acá lo están ocupando migración ah, ok, parece muy bonito, entonces yo no sabía qué es eso eso es lo mejor que había aquí, el único café teatro, yo no sabía que había lo único ah, ¿verdad? ahí también sentía eso y dejar agua ah, sí pero dejar agua lo remodelado ah, ok, gracias por la información Vico, está bien, grande gracias ¿quieres grabar hoy? sí, muy, muy, muy inteligente, señor, muy amable también muchas gracias gracias, señor ¿y yo soy en el canal? sí, voy a ir chequeando a todos lados y estoy chequeando a los héroes de YouTube los héroes de Yolanda allá aquí es el centro de héroes, ¿verdad? aquí es el centro de héroes, ¿verdad? sí y aquí puedes caminar a todos lados sí, está tranquilo eh, Guaquín fue mi salvación, amor yo conozco mucho yo tengo toda mi vida en Italia por aquí ah, sí caballero es innecesario voy a ver risa gracias señor ok un placer bueno, gracias por la información señor ya abandonado pero bonito y parece aquí también abandonado y gracias por limpiarse gracias 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 mira ay 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 y eso ahí que tiene más allá vamos a chequear ese edificio no sé qué es eso si alguien sabe me avisas me enseñan ese edificio que yo no podía entrar adentro caminando afuera pero no sé y este edificio estoy regresando a la universidad o no 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 dice dice un momentico de mucho hay mucho azúcar consejos estatal de azúcar guau 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 y aquí de lado palacio municipal ay qué lindo es un edificio y aquí hola la hola la señor qué lindo es como se dice hachidori en japonés mira eso hachidori se llama en japonés pero no sé cómo se dice aquí ay qué lindo ay pachamama natural esta se fue arriba mira está descansando ay qué lindo tomate mucho almuerzo buen provecho buen provecho chao y ahora seguidísimo regresando calle principal o sea los héroes aquí mira ya él estaba ahí caminando mira aquí ya llegó vamos a llegar a medio medio para verlo gracias de culpa de culpa carritos y aquí tendrán tan tan los héroes de militar uy no sé qué es esto pero mira qué lindo los héroes todo el lado algo algo qué bonito qué bonito guau este edificio será no sé entonces vamos a caminar de este lado y ronda vamos medio medio ojalá que sea ilegal si ilegal me avisa me ocupa mira qué lindo ah bueno dice edificio allá qué dice nacional congreso nacional congreso nacional, aquí es el congreso nacional, mira y Atora, palacio municipal, entonces nosotros caminamos Atora, yo caminé Atora, verdad, no sabía aquí abajo también estoy diciendo algo, creo que es demanda o es opinión algo, ah ok, estaba atrás nosotros miramos, pero lindo, 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 y aquí, bam, da-da-da-da-da-da, ese es el monumento de los héroes, héroes, qué lindo, voy a caminar, medio, desculpa, medio, medio ah, aquí dice tribunal, superior, electoral y este lado, que tenemos no sé, por eso, nosotros no sabemos, por eso, chequeamos ah y yo bueno, qué es eso pueblo buen día, permiso, buenos días qué es eso bueno, todavía no sé todavía no sé, pero dice pueblo la historia va, 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 va va, va, va hay que chequear cuando regresa hay que chequear, qué es eso bueno, bueno, vamos a seguir ah, qué lindo, mira buenos días buenos días buenos días, buenos días buenos días oh, no, no, dice que aquí, guiña dice que aquí, aquí dices que aquí super mi corte jaja ese de dun dun corte wow, no sabía bueno, hay que portar bien, verdad no puede hacer algo malo no, no cosa mala, no puede hacer hay que portar bien y vivimos junto convivirse respeto a otros los demás mira qué lindo wow wow eso es eso es nosotros estamos viviendo el mundo me encanta eso mira, ahí, ahí chiquitico falta un poco Japón seguro Australia ahí en China en todo y ahí, ahí falta, falta japonés o sea, falta Japón que lindo wow es hermoso miren aquí miren aquí ah 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 oh 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 hay que chequear hay que ver wow lindo hermoso mira ah qué lindo 1960 y un el año de libertad 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 guau guau eso eso guau guau mira allá sí el pueblo dominicano todo yo veo continente América Sur norte como está jefe todo bien de Cuba que lindo hermoso este plaza es que de Cuba puede preguntar esta plaza es que? la plaza de la libertad, por eso dice que año libertad de 1961 gracias, muy bonito, puede chequear todo, gracias plaza de libertad obviamente verdad? tonto tonto ah, eso de héroes ah, es retrundo, wow, que historia grande verdad? hermosa, pero antes de tener eso estaba sufriendo luchando y muchas cosas pasamos, eso es, historia, tenemos que aprender de historia siempre y no podemos hacer otra vez eso, verdad? eso es, tenemos que convivirse vamos a chequear otro lado también, atrás está bien gracias, es la historia, ¿eh? wow gracias, es la historia, ¿eh? wow increíble, gracias, esa es la historia dominicana, verdad? es de libertad parte de la historia, parte de la historia, ¿verdad? como después de dictador y después de libertad gracias la historia, ¿viste? sí, donde ser el país, donde ser el mundo, pasando eso, pero mira gente aquí muy amable y riendo y embosando, pero anterior estaba durísimo, me imagino no todos son contentos siempre, siempre, pero hay que hacer contento y felicidad mucho respeto, muchísimo respeto súper respeto, cada país, cada historia de países y gente, wow, cultura, increíble y regresa un malecón mira, aquí está bonito wow 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 eso es qué lindo wow 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 que es eso, a través de Supreme Court de Cuba, yo no sé cómo se dice en Supreme Court en español, en español, en japonés, pero bueno, aquí, no está abierto, no está abierto, pero dice que, wow 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 ok ¡ wow qué bonito wow vamos a chequear un poquito de galla, allá en el malecón, malecón, hay un tipo de malecón, yo nunca caminaba eso perdón, si yo estoy creciendo ilegalmente, de culpa, me acostume como aquí, ahí la gente está viviendo allá también de culpa, pero bueno, vamos a ver ah, está cerrado ah, mira, 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 está dañado, pero bueno, hasta donde puede, ojalá que si no pasa nada mira que lindo, hermoso, pero este país también hermoso y ya vi, y parque de libertad todas las cosas lindos, pero también hay hombres ricos de todo, donde es el mundo, igual, de todo, todo lado no sé cómo convivir ese bien, bien, toda gente, a veces es difícil, pero bueno, hay que intentar, hay que intentar, me imagino vamos a regresar allá siempre mejor para caminar, porque encontré algo aquí, vamos a ver, vamos a ver, de culpa, puede pasar, lo siento de culpa, y eso es quien ellos son eso interesante vamos a ver aquí desculpa perdón voy a entrar eso es y Grecia me imagino está cerrado entonces no puede entrar está bueno allá estaba caminando obviamente y vamos a ver ay gracias limpiando gracias gracias por limpiar ¿qué es eso? es iglesia iglesia está cerrado obviamente gracias gracias a ustedes gracias bueno qué lindo gracias muy buena gente gracias gracias por estar abajo adentro un poquito calladito calladito no hay mucha gente tampoco está viendo ah mira aquí bombero bombero gracias por estar abajo bombero bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver buenas eso yo creo que es ya caminamos 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 todo lado de los héroes no todo lado yo creo que se falta algo pero mayoría de parte de los héroes ya caminamos vamos a ver vamos a ver un poquitico más humo y estación de los héroes ya regresamos ya regresamos caminamos caminamos todos lados y bajamos por allá y caminamos por allá y regresamos más o menos más o menos mayoría de parte de los ceros caminamos bueno 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 qué lindo parque libertad increíble y aprender historia también aunque hermosa anterior son muchas cosas y también ahora mismo pasando donde sea el mundo pero hay que pensar tenemos que ser feliz y para hacer otra persona feliz también siempre pensando siempre aprendiendo algo bueno bueno muchísimas gracias por mi vídeo nos vemos hasta la próxima chao 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 y